¿Cómo dices? Muchas calles, muchas no Niño Sandy Panema niño Díselo Háblamelo y fish ¿Cómo? Say no Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Sin ninguna condición Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Sin ninguna condición Huele, huele de la que te alteré Lo que me mantiene es el billete El que va y viene El que tiene callado lo mueve Que nadie se entere Lo fácil engancha nada más lo pruebes En esta estación no paran los trenes Pedimos perdón si fuimos crueles Seguimos crueles Díselo Fuerte lo mantengo Si fallo aprendo Con el niño en el micro escupiendo Nacimos con talento De excusas no puedes vivir En la calle no puedes mentir Si no hay no debes invertir El chivato se sabe cómo va a morir Mucho quiero, mucho doy Respeto, gánatelo Me mancho las manos por mis hermanos Todo por amor Fizz lo trae con Sueño que subo que gano un millón Trabajando calladito Fizz con ese pito Quieren ser como yo Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Ey, silly, una condición Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Ey, silly, una condición Pregúntale al Sunday Nos encierra y salimos el Monday Sacamos los fierros el Friday Le damos duro hasta que llegue el Saturday Y todo este abecedario Mi gente lo conoce porque son de barrio Aquí estamos a diario Pregúntenle al gordo Ustedes no son necesarios Ahora no hay quien nos toque Somos drones volando en los bloques Le meto tan caliente que soy transparente Cuidado partero, pa' que no se choque Pa' que no se choque En mi cuarto yo tengo un full locker El sueño de comprarme la Doge Pasear en pastries con gorra de los roques Ya callé muchas no Un kilito me quitó Esa es la vida, parcero A veces calla, a veces coro, no Pero no digas que no Se cae, yo no lo intento Hacer la vuelta, ma' niño Ya sabe, mi guini me cuesta la droga Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Ey, silly, una condición Anoche soñé Que me despertaba dentro de una prisión Que no cambiaba nada de mi situación Pendiente de un hilo está la relación Ey, silly, una condición Y anoche soñé Y no cambiaba nada de mi situación Y anoche soñé Percóñé Percóñé Para le hardcore E no cansé Percóñé esperar